Evangelio en acción. Un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Hoy en el Evangelio se nos presentan las siguientes tres reflexiones. Reflexión 1. Reconocer la grandeza en lo cotidiano. La comunidad de Jesús, al ver sus enseñanzas y milagros, se sorprendían y cuestionaban su origen. A veces, en nuestra vida cotidiana, podemos subestimar el valor y la sabiduría que se encuentra en lo cercano y familiar. Esta reflexión nos invita a reconocer que en nuestro entorno más cercano también pueden surgir grandes enseñanzas y oportunidades para el crecimiento espiritual. A menudo, buscamos lo extraordinario y pasamos por alto la riqueza de lo cotidiano. Sin embargo, Dios puede revelarse en lo sencillo y en las personas que nos rodean, incluso en nuestra propia familia y comunidad. Aprendamos a valorar lo cercano con humildad y gratitud, pues es en esas pequeñas experiencias donde a menudo encontramos las grandes lecciones de la vida. Reflexión 2. Superar el escándalo y la incredulidad. El Evangelio menciona que algunos se escandalizaban a causa de Jesús y su procedencia. A veces, también nosotros podemos sentirnos escandalizados o incrédulos ante los designios de Dios y misterios de la fe. Es normal tener preguntas y dudas, pero es importante mantener un corazón abierto para comprender y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En la búsqueda de una espiritualidad profunda, es necesario superar la incredulidad y permitir que la fe ilumine nuestra existencia. Aceptamos que la sabiduría de Dios puede superar nuestras expectativas y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no comprendemos plenamente sus caminos. Reflexión 3. La fe como motor de milagros. El pasaje menciona que Jesús no pudo realizar muchos milagros debido a la falta de fe de la comunidad. Esto resalta la importancia de la fe como un motor para que los milagros y las bendiciones ocurran en nuestras vidas. Creer en la presencia de Dios en nuestro día a día nos ayuda a recibir y reconocer las bendiciones y milagros que Él nos brinda. En nuestra vida diaria es esencial cultivar una fe sólida que nos permita enfrentar los desafíos con esperanza y confianza, en que Dios siempre está de nuestro lado. La fe es un regalo que fortalece nuestro espíritu y nos impulsa a llevar a cabo obras de amor y misericordia en nuestro mundo. En conclusión, las reflexiones del Evangelio de hoy nos animan a valorar lo cotidiano, superar la incredulidad y cultivar una fe sólida en nuestras vidas. Reconocer la presencia de Dios en lo cercano y aceptar sus designios con humildad nos permitirá experimentar su amor y guía en cada paso que damos. Que el buen Dios nos siga acompañando en este camino de espiritualidad y nos brinde la sabiduría para comprender y vivir su mensaje cada día. Gracias por ver el video.